Bueno chicas y chicas que tal como estan? Bienvenidos a un nuevo video de la minecraft pocket edition 1.2 la nueva version de minecraft Antes que nada vamos a poner un reto de like, a ver si llegamos a los 250 likes y les traigo otro truco super épico Bueno chicos lo que vamos a hacer ahora es como modificar los banners personalizados como a ustedes les gusten a sus propios gustos Así que yo les voy a enseñar 3 tipos de banners que ustedes pueden hacer mas o menos Voy a darle 3 ejemplos para que vean como funciona esto de personalizacion de banner Y bueno chicos una vez dicho esto de intro video Y bueno chicos vamos a con la primera personalizacion lo que vamos a hacer ahora es una bandera con el estilo de creeper Lo primero que vamos a hacer es abrir la mesa de crafteo Obviamente vamos a nuestro inventario, bueno lo tengamos aquí abajo perdón Vamos a utilizar una banderita de estas blanca que se llama estandarte blanco Pues aquí le pongamos una cabeza de creeper y aquí le pongamos lo que es esto, este color más o menos Ahí lo que tengamos lo que es una banderita de creeper, vamos a colocarla por aquí Ahí está, se ve toda bien hermosa Y bueno chicos vamos a la siguiente, la modificación Bueno chicos en la próxima es que tengamos que colocar esto en el medio aquí Vamos a tener que rodear todo esto de este tinte rojo Claro, cogemos uno Cogemos uno y juntaremos todos estos Ahora sí, lo pongamos acá a un lado Ahora lo que vamos a hacer es colocar esto aquí Aquí y buscamos el tinte rojo y vamos a rodearlo Vamos a rodearlo, de hecho así Luego vamos a coger esto, esto de la esquina, esto de la esquina Este no, este de la esquina Para más o menos hacer esto Luego de una vez dicho esto vamos a recoger todos estos aquí Y lo que vamos a hacer ahora es colocar el van aquí en el medio Arriba colocar este tinte rojo Vamos a cogerlo Ahora vamos a colocar todo esto, vamos a quitar todo esto Ahora lo vamos a poner este aquí Y vamos a poner todo el polvo blanco debajo Vamos a cogerlo otra vez Pues vamos a recoger todo el polvo, ahora sí Lo que vamos a hacer ahora es poner este aquí abajo Y colocar tres arriba La cual haremos una línea Vamos a tomar todo esto Y vamos a ponerlo entonces aquí otra vez Lo que vamos a hacer ahora es Ponerlo abajo otra vez Y colocar uno arriba Lo que vamos a hacer aquí es Una bandera de Pokémon Así chicos, así bastante sencillo y fácil Sé que queda con unas pequeñas franjas encima Es un error de Minecraft porque empecé no me pasa así Lo que pasa es que Lo que hace es esto, es que le quita las rayas encima Y ahí lo que hacemos es una bandera de Pokémon Ahora vamos con la siguiente En la siguiente vamos a poner la banderilla aquí en el medio Vamos a colocar No, estas no Estas verdes aquí al lado Vamos a coger Vamos a colocar esta aquí Bueno Vamos a recoger todo esto Todo esto Todo esto Y poner esto aquí otra vez Y colocar tres rojas de este lado Vamos a ver Vamos a ver Y aquí hacemos la bandera mexicana Así que chicos Así de fácil y sencillo Aquí tengamos La bandera totalmente personalizada Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo este video Así Si quieren más videos así parecido Dejen su like Suscríbete Comparte con todos sus amigos Este video Para que se puedan entrar de esto Muchas gracias gentes Y hasta luego Nos vemos en próximos videos Chao Chao Chao